Mayeli Alonso decidió que era el momento de agarrar el toro por los cuernos y enfrentarse a los conductores de Chisme No Like. Tras estar mucho tiempo bajo la lupa de este conocido programa de YouTube y haber llegado hasta llorar en sus en vivos por el estrés y hasta acusar a Elisa Bristein y Javier Seriani de hacerle bullying, la empresaria pensó que era un buen momento para fumar la pipa de la paz aun cuando sabe que estas personas no la quieren y nunca la van a querer. ¿Qué tal? La chihuahuense comentó que a pesar de la intensa dinámica y los cuestionamientos en el show, ella se divirtió y admitió que lo del pastelazo hasta lo disfrutó. En este video te resumí un live de casi una hora de Mayeli con sus declaraciones más interesantes. Si quieres saber qué fue lo que dijo, acompáñame a verlo hasta el final y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas? Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video, comenzamos. Pues chicas, me agarraron en la movida, haciéndome mi mascaisha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha cha cha, cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Dice, ¿por qué bajaste? ¿Por qué dejaste el chicle pegado? Sí. Chicas, esto es algo que me ha estado preguntando mucho la gente, que por qué dejé el chicle pegado. Pero ¿saben por qué lo dejé pegado? ¿Saben por qué dejé ese chicle pegado ahí? Porque yo cuando llegué al show, ok, chicas, voy a irme haciendo unos panquis mientras les cuento, ok. La ventada de pastel, yo la vi con diseña de esas personas para ti, que bueno que se los regresaste. Claro que sí, chicas, se los tenía que regresar porque pues no, no puede estar como que ahí dejándome. Era como un putacito con chingasillo, así como. Sí, chicas, era como que se las tenía que regresar a fuerzas, les tenía que regresar eso yo, chicas, a chismeno laica. Bueno, chicas, me voy a hacer un pancake. Estos pancakes son de avena, ok, son de avena y les voy a poner colágeno, porque también acuérdense que el colágeno es muy bueno para nuestra piel y para todos nosotros, para toda la gente. Todo mundo debería de tomar colágeno después de los 23 años, todo mundo tenemos que tomar colágeno, ok. Ahora, les voy a contar algo que pasó en Chisme No Like. Y ahora no había mala vibra, chicas, ahora andan muy positivas. La verdad, si así tenemos que andar todos los días positivas, echarle ganas a la vida, chicas. Miren, ahorita ya vamos a preparar unos pancakes de avena, muy nutris. Dice, Mayel, hiciste las pasas con Serena y no, chicas, no, ellos no me quieren, ellos así andan, no pasa nada. Ellos así son, un ratito, andan ahí contiendo, no los enojan, no los enojan. Oigan, chicas, bueno, pues resulta que, ya ven que fui a Chisme No Like, entonces yo cuando entré al lugar, yo entré y yo dije, bueno, pues nos van a preparar, no vamos a hablar de qué se trata, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo y así. O sea, vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a empezar la entrevista. O sea, no, entré a la brava, o sea, sin ponerme de acuerdo de nada, sin acomodarme la falda, o sea, entré como burro, sin tranchete, sin, ¿cómo se dice? Como burro sin mecate. ¿Sí saben? O sea, entonces por eso fue que dejé mi chicle, dejé el chicle y los lentes ahí. Sí, así fue, muchachas. Dice, te tenían otro concepto, pero ayer en el programa te proyectaste muy feo. Sorry, bebé, pues no, pues no soy monedita de oro, o sea, obviamente, también tengo defectos, no soy perfecta. Hay gente que sí le gustó, hay algunas personas que no, la mayoría sí les gustó lo que hice ayer, algunas no, y ya está bien. ¡Ay! Se vale, chicas, no pasa nada, cada quien puede dar su opinión. Estos como son bien delgaditos, luego lo van a estar. Dice, a mí me pareció que te portaste muy bien ayer, sí me porté súper bien, ¿eh? Súper bien, súper bien. Me porté de maravilla. Dice, eres un amor, dice, tomé como cómico, no me lo tomé tan literal, a mí me encantaba. Me dice, eso es bien chistoso, chicas, lo que hice ayer. Chicas, hagan de cuenta que yo dije, ¡eh! Ya, me tengo que enfrentar a esta gente, tomar el toro por los cuernos y seguir adelante, ¿se me entienden? Porque tampoco va a estar uno ahí todo el tiempo allí, con cosa y otra y otra y otra, y no, chicas. Tiene uno que echarle ganas, ¿no? Siempre tenemos que estar mal con la gente, si lo puedes arreglar o al menos dialogar un poquito. Miren, un ejemplo, esto ya no importa, ellos probablemente todo el tiempo, para que seamos, para que seamos, probablemente, todo el tiempo van a estar hablando de mí, todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que cosas que teníamos en el pasado ya las aclaramos. Entonces, ya hablamos de cosas de antes, ya eso se aclaró, ya eso ya quedó atrás, ya ahora empieza de aquí en delante. Y les aseguro que va a haber chismes nuevos, siempre van a hablar de todo el mundo. Pero eso no pasa nada, no pasa nada, chicas, ya, ese no es rollo de nadie, de nadie. Mayeli, eres muy fuerte, estuviste muy bien ayer. ¡Ay, gracias! ¡Ay, cómo lo entero! Dice, bien por la entrevista. ¿Cómo surgió la idea de chismelo, like? ¡Oh, no hay mucho información, chica! Dice, la pájara. Dice, me gusta cómo disfrutas tu vida. ¡Ah, sí, claro! Dice, ¿por qué la gente siempre habla de ti? Pues, porque soy interesante, bebé, obviamente. Pues, por algo. Hablan de mí, por algo. Porque soy cierto, interesante, ¿no? Dice, you're the best. ¡Thank you! ¡Hola, Fiona! ¡Hola, Shrek! A mí se me hace bien bonita la Fiona. Y se me hace que tiene bien bonita personalidad. Y se me hace muy linda. Y Shrek, ni se diga. Un viejote. Shrek, el mejor. Dice Fiona. Espera, aquí te ando mirando. Sí. Dice, quiero ser tu Shrek. Chicos, no anden de volados también, ¿eh? Ya, váyanse a sus casas, vayan a la iglesia, a ver si consiguen a alguien allá. Váyanse a la plaza, a la paletería, a algún lado. Allá acostándose, escribiendo, no van a conseguir a nadie. Sorry. Nuestro café está soldado, chicas. Yo ni yo tengo para tomar yo. Fíjense. Ah, sí tengo yo el menú aquí. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!